En el barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, se elaboran uno de los elementos que no pueden hacer falta en las celebraciones decembrinas, las piñatas. Pues bueno, año con año, siempre procuramos comenzar tres, cuatro meses antes de diciembre, pero este año sí empezamos desde febrero para empezar a almacenar bases, porque bueno, en esta ocasión nos cayó el frío y a veces se nos dificulta un poco para que puedan secar todas las bases para las piñatas de estrellas, santas. Las hay de todas formas y colores, desde las tradicionales de Siete y Cinco Picos, Los Santas, Renos, hasta Grinch, los cuales son los más demandados por la ciudadanía. La piñata preferida de diciembre, el Grinch, Santa, la estrella de Siete Picos, pero mayor, mayormente, definitivamente el Grinch y el Santo. Bueno, trabajamos varios precios para que todo el público y toda la gente en general pueda tener acceso a poder adquirir una piñata. Tenemos desde los 40 pesos hasta 5 mil pesos, pero la que se puede decir que se mueve un poquito más es la que oscila entre los 100 pesos y 200. En la semana previa a celebrarse la Navidad, las personas empiezan a demandar esos artículos los cuales son utilizados, como ornatos y también en las distintas celebraciones, como posadas. En este taller, ubicado en la calle Central, llegan a elaborar y vender hasta mil piñatas semanalmente. Bueno, afortunadamente, este es un negocio que ya tiene 12 años y bueno, la demanda es bastante, tenemos muchos clientes de mayoreo y bueno, más de mil piñatas sí se venden, por lo menos semanalmente, sí nos aventamos unas 800 piñatas. En este lugar también se realizan las piñatas monumentales, que llegan a medir varios metros de altura. Desde este espacio, invitaron a no perder esta costumbre mexicana, la cual da alegría a las familias en la Navidad. Pueden medir hasta 5 o 6 metros de altura, podemos caracterizar a una persona en piñata, el tamaño que gusten. Quiero hacer la atenta invitación a todas las personas que vean este video, a que sigamos rompiéndola, sigamos partiendo la piñata, no perdamos esa bonita tradición que une a familias, amigos, a chicos, a grandes. Para alerta Chiapas, Erick Chandomil. ¡Gracias!